Ay amor, ay amor Tanto que te he buscado Al mundo le he preguntado De la tierra yo me iré Porque yo guardo un secreto En el fondo de mi alma Te lo juro, vida mía Que a nadie se lo diré ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? A nadie se lo diré ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? A nadie se lo diré Si al cielo tú te vas Al cielo yo me iré Si al cielo tú te vas Al cielo yo me iré Si no me dejan entrar La puerta yo romperé Y allá en el otro mundo Tendrás mi amor otra vez ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Tendrás mi amor otra vez ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿Tendrás mi amor otra vez? Te lo ruego mi amor Porque estoy desesperado Te lo ruego mi amor Porque estoy desesperado Donde quiera que tú vayas Yo iré contigo a tu lado Y si alguien se opone Que tú me entregues tu amor Con esta espada que tengo Letra pasa el corazón Para defender mi hembra A mí me sobra valor Verdad que sí A mí me sobra valor Verdad que sí A mí me sobra valor Música Mientras mire el reloj, las horas van pasando, mientras mire el reloj, las horas van pasando, hasta que yo no la encuentre y la voy a seguir buscando, yo la quiero con el alma y la tengo que encontrar, no me importa lo peligro que yo tenga que correr, que nadie me diga nada porque quiero a mi mujer, verdad que sí, verdad que sí, porque quiero a mi mujer, verdad que sí, verdad que sí, porque quiero a mi mujer, si al cielo tú te vas, al cielo yo me iré, si al cielo tú te vas, al cielo yo me iré, si no me dejan entrar la puerta yo romperé, y allá en el otro mundo tendrás mi amor otra vez, verdad que sí, verdad que sí, verdad que sí, Si amor yo a ti te amo, yo no te olvido, yo sí te quiero, yo no te olvido mami Si amor otra vez Si amor otra vez Si amor otra vez Si amor otra vez Gracias.